En la jornada del programa Reciclando Basura por Alimentos, de este sábado, 950 familias de la colonia Nictejá y sus alrededores cambiaron 21 toneladas de residuos sólidos reciclables entre cartón, papel, plástico, aluminio y PET que ahora no llegarán al relleno sanitario municipal. Los residuos sólidos son cambiados por bonos del Bienestar que a su vez son intercambiados por artículos de la canasta básica en el Mercadito del Bienestar, instalado por los voluntarios que a nivel estatal coordina José Luis Chanito Toledo y otros ciudadanos fueron atendidos por los abogados del Bienestar, otros más en el Espacio del Saber y los siguientes pidieron además asistencia psicológica y también disfrutaron de los masajes quiroprácticos que son ofrecidos durante la duración de este programa que lleva a cabo el gobierno borgista en toda la entidad. Según el INEGI, en Quintana Roo se generan 1.644 toneladas diarias de residuos sólidos provenientes principalmente de domicilios y servicios que dejan las actividades turísticas y cada año la cifra asciende debido al incremento poblacional, por lo que resulta importante la participación de los ciudadanos playenses con el fin de seguir creando una conciencia en desarrollo social y cuidado al medio ambiente. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivisión Lourdes Mata.